Música 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 De esta hora exactamente En los bordes del Asam Cayendo hacia a pedazos La patria celebrada Amores que le sale Del cero de la panza a los niños, que le pide a la luna, que le pide a otro niño, que vende el sueño que se acaba, que vende la luz, que alguien lo venga a buscar, que lo sabrás, que lo tenga en las manos. Y con los ojos abiertos, te miran de frente, te digo sentir, se te cae un pedazo. Te dice, 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 sobre la chapa del río, la tarde tiró con su pelo, y una voz, barreando troncos, la voz echando norte afuera, y una voz arriando troncos, la voz echando norte afuera, y una voz arriando troncos, la voz echando norte afuera. La piel, cuando en el aire, se la unaba cuando, 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 cuando Rúbal más negros Y yo moriré ¡Qué corto moriré! ¡Qué corto moriré! ¡Qué corto moriré! ¡Qué corto moriré!